Y yo creo que podemos agregar otro agravante, no hemos aprendido nada. Y se viene atrás otra explotación como por ejemplo la de Agua Rica, que es también inminente. Le pregunto si seguramente tiene que haber escuchado las declaraciones del gobernador. Primero cuando se refirió a la persona de Pino Solanas que dijo que era un mentiroso, que confundía, que todos los que criticaban a la minería y la tildaban contaminante, confundían y mal informaban. Y luego, en lo que fue un encuentro de geología que hubo hace unos días, en realidad lo que fue la apertura, reiteró que Catamarca es prominera, dijo que lo sepa todo el país, estamos convencidos. Y le pregunto, ¿de dónde nace ese convencimiento tan recalcitrante o tan firme? Bueno, es que está bien lo que él dice. Está perfecto. Yo también soy prominero. Yo empecé diciéndole a usted que esos recursos de metales que nos deja Dios en la tierra son para que lo explotemos y gocemos de eso. No para que no gocemos económicamente y menos si la extracción de esos recursos va a ir a afectar otros elementos que son útiles para la vida. No es el agua y el aire. Yo también soy prominero, he sido toda mi vida. Me parece excelente. La minería tiene que existir, por supuesto. Claro, pero el gobernador defiende el actual modelo de explotación. Este que usted dice falló en estos tres pilares. Sí, él no se refiere a esto. Él sabe perfectamente, yo le hice muchísimas notas como diputado, a donde le llevé, le enviaba todos los proyectos que yo presenté en la Cámara de Diputados, planteando todos estos problemas de contaminación, de estafa, porque nos robaron. Todo lo tiene él. O sea que, ahora, él ahora sale a contestarle a Pino Solana, porque realmente Pino Solana tiene una confusión. Porque no todas las explotaciones de cielo abierto son iguales. Hay explotaciones de cielo abierto que no provocan ningún tipo de contaminación. Hay otras, como esta de la lumbrera, sí, porque tiene un elemento que es muy nocivo cuando se lo destapa y toma contacto con el aire o con el agua, que es el azufre. El azufre genera dos elementos muy nocivos, muy perjudiciales para la salud, afecta el aire, afecta el agua, afecta los suelos, como es el ácido sulfúrico y el ácido sulfídrico. Esos son dos elementos que se han generado, están en el dique colas, están filtrando del dique colas y se han tirado en un canal de Tucumán. Esos elementos arrastran la parte de metales y el exceso de metales, especialmente el hierro, el cobre y el molídeno, son muy dañinos para la salud. Y el azufre provoca severos trastornos respiratorios, asma, bronquitis, incluso puede llegar a un cáncer de pulmón. Ese es el efecto muy nocivo que tiene el azufre, combinado, digamos, con el aire o con el agua, con el oxígeno, el hidrógeno del agua y el aire. Eso no lo puede desconocer el gobernador, él sabe perfectamente, incluso ya le reitero, desde que yo entré de diputado le hice varias notas con todos mis proyectos y lamentablemente el silencio de él fue aceptar los planteos míos. O sea que él se referirá a la minería en general. Yo también estoy de acuerdo con la minería, en la medida que no nos mate y que no nos robe. ¿Y qué responsabilidad le cabe, o cambia la pregunta, qué puede hacer el gobernador que no esté haciendo? Entonces decimos qué responsabilidad le puede caber por el mantenimiento de este estado de cosas. Y ahora casi nada, porque él aceptó durante muchos años, prácticamente desde que empezó la explotación, ya el intendente aceptó toda esta situación. O sea que ahora, ¿cómo va a revertir usted un dique de colas que tiene 140 metros de coronamiento? Para dar un ejemplo, el dique Pirquita tiene 80 metros. Es mucho más grande que el dique Pirquita, lleno de veneno que filtra aparte. Filtra, aunque tiene un sistema muy grande de retrobombeo para no dejar pasar el veneno aguas abajo, es filtra. Y ese sistema de retrobombeo, algún día alguien lo va a parar. Y ahí sí vendrá una contaminación mucho más progresiva. Y esto también le digo, yo tengo estudios, análisis que hizo la Secretaría de Minería en el año 2003. Hace seis años. Incluso son análisis que están en informes, que están ya en juicios, en expedientes judiciales presentados, a donde ya en el 2003 daba altos niveles de contaminación por sulfatos. Muy elevados, mucho más arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud o el Código Alimentario permite. Claro. Y sobre lo que viene, digo, porque bueno, lo que se hizo y lo que se avaló ya en su momento, en una explotación que como usted dice está ya declinando, parecería que está todo dicho, todo hecho. Ahora, por ejemplo, con la incipiente explotación de Agua Rica, por ejemplo, que dicen, es mucho más grande. ¿Qué debería ser el planteo de la provincia de Catamarca? O sea, sentar posición y decir, bueno, cambiamos las reglas, enreveamos el marco jurídico. Sí, ahí es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque Agua Rica, los propietarios son una empresa privada. Sí. Distinto a este yacimiento que estábamos hablando, que nosotros somos los propietarios, nosotros catamarqueños. O sea que el Estado provincial no va en las ganancias, solamente va a cobrar regalías. Y tiene la función de controlar el tema contaminación. Yo pienso que lo va a hacer concretamente, lo va a controlar bien. No ha controlado en la lumbrera porque era propietario, o sea que... Ajá. Pero acá sí pienso que va a controlar porque es una empresa privada la que va a ejecutar ese proyecto. Así que yo supongo que van a controlar severamente. Le digo más, nosotros en Catamarca tuvimos ese problema de ese dique de cola que filtra. En San Juan tiene un yacimiento parecido, pero ellos hicieron un dique de cola y le pusieron una membrana a donde lo hicieron totalmente impermeable. O sea que en San Juan sí se cumplen mucho más algunas normas ambientales que lo que se cumplió en este yacimiento. Ahora en Aguayica yo supongo, quiero pensar, no creo que sean tan insensibles de seguir permitiendo más contaminación en Andalgalá de las que ya va a tener dentro de unos años. A usted señalaba que en este caso, bueno, Catamarca no va a ser socia sino simplemente va a ser, digamos, quien entrega el yacimiento a cambio del pago de regalías. Y al respecto le pregunto, ¿está bien este 3% de regalías descontando procesos de producción, un 1,5, 1,2 neto que le queda para la provincia dueña del yacimiento? Digo, ¿es justo, es un negocio justo el dar todo un yacimiento a cambio de un porcentaje tan pequeño? Mire, si usted hace un control estricto de los gastos que presentan las mineras, podría ser mejor, es bajo el porcentaje. ¿Por qué tiene que controlar los gastos? Porque ese 3% es del valor boca mina, es decir, de lo que resulta de la venta del metal deducido a los gastos de producción. Ahora, por ejemplo, en la lumbrera, como todo era fácil, todo era un libertinaje, todos los gastos, incluso ayudas, acciones sociales que hacía la empresa que no la tenía que hacer, esos son gastos que lo ponían para descontar boca mina, en definitiva nos perjudicaban a nosotros. En Tucumán se hicieron... O sea, la ambulancia no la donaba al hombre, la donaba a nosotros. La donaba a nosotros, la donaba a nosotros porque lo descontaban. Todas las cenas y almuerzo, que gracias a Dios nunca asistí yo en el Sheraton, me invitaron varias veces al Sheraton. Esas eran cenas que pagamos los catamarqueños, por eso no iba yo, porque acá había gente que no tenía que comer, que me vea yo comer, como si iban alguna gente de aquí de Catamarca a comer en el Sheraton, con plata que era de todos los catamarqueños, incluso de los más humildes. Entonces, por eso, si usted controla los gastos y controla de que no exageren, yo sé que hubo facturaciones enormes por servicios muy pequeños, entonces eso es uno de los proyectos que presenté yo, que la AFIP controle todas esas cosas para ver si realmente lo que nos pagaron como boca mina era realmente lo que nos correspondía.